En la idea de contribuir en Sinaloa con proyectos promisorios en la producción de bioetanol y su uso repercuta en ventajas al medio ambiente y económicas, investigadores de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa trabajan en un interesante proyecto para la producción de este biocombustible. Erika Judith Ríos Iribe, investigadora responsable del proyecto, indicó que el bioetanol es considerado un buen recurso energético potencialmente sostenible, de alta viabilidad técnica y que puede ofrecer ventajas tanto ambientales como económicas a largo plazo. Asimismo, manifestó que con la utilización de bioetanol también podría generar un gran impacto sobre el problema del cambio climático, ya que es una fuente energética limpia y renovable que ayudaría a reducir la emisión de los gasos de efecto invernadero. Añadió que los resultados finales de este proyecto, el cual es financiado con recursos de la propia universidad, esperan quede concluido a finales de este año y entonces se buscaría su implementación.